Ella Es una bandolera Chanda la luz apaga sola Preguesela de varias horas Pa' sueltas un trago se toma Esta noche no hay quien la cola Y si decide quédense conmigo Ven para que seas tú misma el testigo Esto es pa' que veas que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Y si decide quédense conmigo Ven para que seas tú misma el testigo Esto es pa' que veas que aún no lo olvido Solo una cosa te pido Y dime que te das Tu maíz te va y te vas No te deseo ver una verdad